bueno gente toda la técnica de la etapa 5 para pasarla rápido sin cara rosa guardián prima donna y restadora muy atento porque lo queremos hacer rápido porque mucha gente anda batallando que vamos a hacer este poder que tenemos aquí hay que mantener estos cuatro vivos estos cuatro vivos mientras nosotros van muriendo estos cuatro vivos esto hace que no exploten mantiene entonces cuatro vivos hay que mantenemos vivos curamos entonces si te das cuenta mientras vamos curando eso ya murieron otros dos ahora mantenemos estos dos vivos estos dos vivos estos dos vivos entonces ahora ya casi mueran uno ahí entonces ahora qué pasa que murió uno ahora mantenemos uno vivo gente ahora mantenemos uno vivo este allá murió entonces ahora ya lo dejamos que se destruya solo si te das cuenta casi nos mataba por explotar gente entonces qué hacemos curamos otra vez ahora hay que mantener vivos a estos estos cuatro que están acá esto que están acá mientras tiramos este poder no pasa nada pero vuelvo a repetir te hay que mantenerlos vivos gente porque si explotan salimos reato y ahí murió uno ahí tranquilamente lo que pasa es que explotan todos salimos reato hay que mantenerlos vivos vivos olvidar todo el tiempo que salga este poder hay que lanzar los piris de acá de atrás estos aquí recuerda de eso y vamos a darle candela entonces aquí ya quedaron nuevos alguno entonces mantenemos este vivo mientras se van destruyendo los otros no tenemos un vivo gente ahora mantenemos este que está acá vivo este porque si explotan todos gente podemos morir me entiende entonces ahí ya regeneramos entonces ahí ya dejamos que destruirlo me entiende entonces ahí y que hacemos ahora está volvemos a regenerar estos tres que están aquí mientras acabas luchando no pasa nada entonces muy atento la curación mantenemos estos tres vivos que acá estos tres estos tres uno no te no te vengas para acá no estás pensando en los de acá gente no no más trata de darle que estos dos cuando puedas y mataron a la de ablilla pero como te digo no te preocupes gente no te preocupes no puedes darle al trago con el poder este entonces seguimos manteniendo todavía vivo a estos 20 mientras lo tomamos esto entonces aquí hay que mantenerlos vivos por repetir estos tres porque porque si se los matamos pueden explotar y va a ver la regata todo raza no entiende entonces es simplemente eso es para que no exploten esta esta barbaridad gente entonces ahora ahora hay que mantenerlos vivos para que vayan derrotando uno por uno juramos ya tenemos para matarlo entonces tratamos de tener uno vivo y ahí ya déjalo gente ya déjalo tú si puedes destruirlo más rápido ya es facilito no entiende entonces la forma más rápida recuerde mantener vivos los piris porque explotan nos quitan tanta vida está la fórmula secreta compa es muy fácil de superar entonces lo voy a dejar varias fórmulas así no sé si lo deje semiautomáticos automáticos pero tendría decirle del principio el vídeo bueno gente le voy a dejar un semiautomático en la etapa 5 claramente esta etapa de pasarla más fácil manual gente se la recomienda 100% ya que hay un truquito necesito que la pasen manual ya que el algoritmo automático falla si está fallando hace esto que te digo sigan viendo los demás vídeos que ahí les digo el truco que hay varias formas con esos números a los que estoy usando pasándolo todo automático y se pasan dos minutos tres minutos rapidísimo haciendo el truquito si tú vas más rápido la pasen más rápido o sea recomiendo si hacerla manual completamente ya que pues puede ser la ocasión que ando el batalla no voy a ver si dejó automáticos completos pero el algoritmo falla demasiado eso hay que decirlo y pues como te digo hay que ir buscando estrategias va a pasar a rápido bueno gente aquí tranquilamente tú déjalo que se pase no pasa nada bro ahí se está destruyendo más y te das cuenta ahí se está haciendo bastante daño a los enemigos ahí regeneró bien entonces ahorita vamos a esperar que es por eso es semiautomático gente aguantamos y esperamos un momento gente bueno ahí se va a destruir los caballos de troya y aguanta más raza que ya morí entonces aquí ya dejamos aquí ya dejamos gente aquí ya dejamos de hacerlo automático porque necesitamos hacer esto nada más gente mira te das cuenta acá hay unos enemigos que está acá no lo que vamos a hacer es destruir los caballos de troya primero pero todo el tiempo dándole los piris acá porque si explotan nos pueden quitar bastante vida entonces lo que hacemos es esturo vamos acá que salió en esto ya no cae otro día ahora está cayó de troya y listo gente aquí le damos el puero el piris y volvemos otra vez gente el automático me entiende entonces así si gente mira el problema es que si te das cuenta se está regenerando la vida de los enemigos entonces y te vas a darte cuenta es el problema es si se pasa semiautomático vamos a darte cuenta es que tienes que hacer el intercambio de este entonces dejarlo que no entiende entonces es así que este regenera pues regenera para que no exploten todos y claramente si tú dejas de tirar lo mismo es otro automático matas uno vuelve el automático y así puedes hacerlo realmente ese truco ahí por ejemplo ya lo quita si ya está ganada pues me entienden entonces ese es el semiautomático super fácil gente entonces vayan al al ese se puede pasar automático pero falla mucho el algoritmo quiero decirles entonces tienes que hacer ese movimiento que te digo para que no te falle el algoritmo tanto no se recuerda tienes que ir curando los piris de atrás esto lo que hace es curar gente ahí les dejo eso pero que les guste que le va a dejar más formas pero es la forma más correcta de hacerlo luego sí que hay mucha gente que tira este poder pero no gente usar cara rosa la forma más rápida de hacerlo mira te das cuenta este lo que hace es que regenera entonces vamos a ir destruyendo uno por uno entonces si le damos acá no vamos a regenerar a este entonces vamos haciendo una línea para que vayan destruyendo no pues ya pasaron para acá lo que hacemos es regenerar a estos dos no entonces para que vayan matando al otro porque porque si regeneramos a este no va a servir de nada si lo curamos pues no va a destruirlo entonces muchas veces lo que pasa es que si le tiramos el poder lo podemos matar no no así es simplemente me ahí ya no se regenera vez entonces no ver entonces se mueve muchos al mismo tiempo nos puede cagar entonces lo que hacemos esta tarde que sobrevivan varios piris te das cuenta no hay que lanzar todo repetir entonces hacemos esto para mantener y no entiende entonces acá volvemos otra de regenerar porque ya murieron estos ropa rápido te das cuenta se llega a morir alguno podría matar explota por eso cuando es este chiquitito es que quieran los dos en que no tiramos nada tiramos pero de cuenta que es explotó nos tratando de que no explotó nosotros entonces volvemos a lo mismo por mientras hacemos esto tratamos de darle los de atrás gente pero aquí por ejemplo hay que derrotar a kira entonces tratamos de darle atrás para que no explotan pues entonces si mueren por ejemplo muchos nos pueden explotar y nos pueden explotar y nos pueden quitar toda la vida me entienden entonces siempre tratando de que revivan que revivan gente me entienden donde dedicarle a este pero todo el tiempo manteniendo que sobrevivan los de atrás entonces acá por ejemplo salieron los enemigos entonces para curar tratamos de que sobrevivan a estos que están en el camino a estos sextos todo el tiempo pero repetir si mueren muchísimos podrían cagarnos el palo las cuentas ya lo ponemos automático entonces eso se trata gente de que no mueran tanto y tras cuando lo ponemos automático lo va a estar reviviendo gente entonces hay que darle uno nada más a la vez para que no explote gente entonces así ya vas matando lo es pues así ves es el truquito es el truco especial le voy a enseñar otro más rápido para que vea gente mucha raza no sabe pues bueno va a pasar un forma normal más rápida que ésta me ha gustado esto es una forma rápida especial de la etapa 5 la diablía y con la luz prima donna y rastreador agente lo más rápido posible que vamos a hacer este cura piris este y hace que no exploten si un piris explota nos puede matar algún héroe quita vida entonces te das cuenta que vaya dando vueltas y curamos todo el tiempo pero todo el tiempo tratando de regenerar que vaya matando uno a la vez y porque si muere alguno pues nos va a quitar bastante vida entonces ahí por ejemplo dirás tú verga o estoy matando alguno pues el él al al último no para que maten a este y luego ya se pasen al otro no entonces aquí nada más hay que esperar que muera y listo gente entonces aquí regeneramos otra vez y curamos no curamos gente y luego lo que hacemos gente es matar de curar a estos de atrás matamos estos de aquí curamos otra vez los de atrás curando otra vez y tratamos de darle a todo gente a morir estos primeros gente hay que morir mientras regeneramos otra vez los de atrás esto no hay que tirar el poder aquí ahora van por una hora van por uno entonces tienen que elegir este oeste esta generamos y ya cargamos los poderes gente iba a morir solo no tiramos nada entonces volvemos a hacer lo mismo los cuatro que están ahí a lo último lo regeneramos aquí para que no mueran esto que están acá está la arrastrada tiramos y tiramos esto se volvemos otra vez es persona que tiramos el poder aquí curamos y volvemos otra vez a regenerar todo esto se están atrás gente porque porque explotan estamos muertos gente todo esto se explotan solamente no necesitan explotar raza porque si explotan estábamos completamente muertos vamos otra vez y vamos a tener al primadona recuerda hay que curar a estos curamos curamos acá hay que curar a esto gente esto hay que tenerlos mantenerlos pues vivos porque cualquier cosita si te das cuenta de la madre se elijo a la luz a luchar contra ellos como elijo la luz se va por allá vamos a tratar de curar a estos para que luce contra estos la derrota rápido entonces vamos a esto raza vamos a estos curamos está elijo la luz entonces ahora elijo a la luz al por uno que es este entonces vamos regenerando el último para que no muera y no explote gente porque se explota está muy bien no arco raza entonces ahí que seamos raza es bueno y la vamos a dejar que se luche solo las cuentas se pasa súper rápido dentro de la misma manera raza bueno la forma más fácil gente la etapa 5 de desafío limitado no utiliza la reina de nieve el guardián y la prima donna manual es más fácil así que el truco es ir a este poder donde no va el guardián gente hay que tirar por de la prima donna de volada para regenerar sobre todo el guardiante luchando para acá donde lo hacemos para acá porque porque así es gente si hay que dejar el guardián que luche solo para que le haga daño y entonces como que si tú tira el poder allá como que le ayudas a regenerar la vida a nuestros amigos eso lo que me cuenta de otros es una expresión lo conecte a tirar el poder al otro pues que está ya a un lado y ahí está ahora si no tienes poder está recomendado tirar no tira de este ya amo los demás listo que listo esta gente casi me ha matado uno bueno aquí vamos a hacer lo mismo y que mantener al rayo los piris ok acá tiramos poder para equilibrar un poco tiramos todos los poderes de esto pero con tiempo tirándole los piris de acá esto esto tirarle a este nada más el poder que lo mantenga raya para que tengamos todos los poderes de los demás ok ahí está curamos ok ya se están muriendo los los caballos entonces el guardián va para el medio no se tira el poder a la orilla gente o de todo acá pero no puede salir de la orilla el que está luchando guardián no vuelvo repetir y ahí está ella cayó ese listo compa está bueno acá vamos a tener a mantenerle otra vez al trago de a los y de acá con el de este poder gente como este poder entonces aquí hay que tirarle a este a este tiramos de ablilla y tiramos otra vez para montar de al trago o al trago hay que mantener la raya junto con los piris o algo y curamos este tanto rápido los poderes que hay que mantener la raya en trago con los poderes en un último poder hoy en marralla a lo de esta puerta que está luchando no tiene el poder a estos que están aquí pero te metas con el trago de una raya de estos franquitos luego no más tira le es presente 6 y ahora ya traigo déjalo déjalo ser porque las animan amigos ahorita como el trago entonces obviamente de raya a estos lo hicimos rápido gente por eso no chingaron la marita entonces la raya de pasarla así como podamos no tenemos un error y tenemos que hacerlo otra vez rom ok guardián se está luchando contra que de oro y va entonces viene el guardián vamos a mantener la raya y vamos a dejar estos dos cosas y este ok había el guardián y el guardián para cantar los materiales a los dos días cabrón soy orienta o nián por este cabrón hoy al último pero ya ok ahora pues como estar usando este vamos a dejarlo del día o malo no puedo tirar poder gente porque como que se activa pues y no lo otro mismo el poder gente hoy está pues los bebés esta gente se pasa así nos quedó un héroe que pasada bro ves es la cara una vez y la pueden pasar wey mientras no le cagues a la verga